Este día el gobernador Carlos Joaquín participó en una reunión de trabajo de la Comisión Nacional de Gobernadores y el Gabinete de Seguridad en la Ciudad de México. El objetivo de esta reunión fue fortalecer el esquema de colaboración entre los distintos niveles de gobierno en materia de seguridad a través de estrategias como el Mando Único y la Guardia Nacional. El gobernador Carlos Joaquín suma esfuerzos con el gobierno federal para tener un Quintana Roo seguro y en paz. En días pasados, Carlos Joaquín informó que el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad registra un avance del 45% y forma parte del programa Quintana Roo Seguro. Con estas acciones, juntos se avanza para recuperar la paz y tranquilidad que demanda quienes viven en Quintana Roo. Con estas acciones, juntos se avanza para recuperar la paz y tranquilidad que demanda quienes viven en Quintana Roo.